Acá lo que podemos ver, en la imagen de la izquierda, son los linfonódulos de la faringe normal y a la derecha están aumentados de tamaño. Esta patología se denomina hiperplasia linfoidea faringea. Se presenta en los caballos jóvenes, año y medio a dos años y medio aproximadamente, que es cuando comienza la estabulación o encierro de estos animales. Y comienzan con sus primeros entrenamientos. Se debe a problemas de la ventilación, de los boxes, que son generalmente de 12 a 16 metros cuadrados, muchas veces con mala ventilación y además fenómenos alergenos del tipo de cama y el tipo de alimentación que reciben estos animales. Si hay un proceso inflamatorio a este nivel, va a haber una disminución de la luz de la faringe por donde debe ingresar el aire. Y como habíamos dicho al principio de este teórico, si hay una disminución de la luz, es mayor la presión negativa o esfuerzo que tienen que hacer los pulmones para poder ingresar la cantidad de aire u oxígeno necesaria para que el animal continúe con su trabajo o ejercicio. Acá tengo otra imagen de hiperplasia linfoidea faringea. En estos animales jóvenes se trata de mejorar las condiciones de vida del animal, mejor corriente de aire, mojar las camas para que no levante polvillos que se cree que ahí pueden estar los alergenos. Y se hacen tratamientos por medio de glucocorticoides, como por ejemplo la prednisolona o antiinflamatorios no esteroides como la fenilbutasona. Esto funciona siempre y cuando mejore las condiciones de este animal. A los dos años y medio prácticamente o automáticamente se relaciona con el sistema inmune del animal, las distintas teorías, desaparece esta patología y la faringe vuelve a tener su aspecto normal. En esta imagen vemos el paladar blando cabalgando sobre la epiglotis y prácticamente cerrando toda la entrada del aparato respiratorio por detrás de la laringe. Esto es normal y es fisiológico en el momento de la deglución. En el momento de la deglución para que no existe una falsa vía, lo que hace el paladar blando es cabalga directamente sobre la laringe, cerrando u obturando la entrada a ese nivel para que el alimento pueda pasar directamente al esófago y seguir su camino. Bueno, eso es considerado como algo fisiológico. El problema es cuando el paladar blando cabalga sobre la epiglotis en el momento que el animal está haciendo un ejercicio o un esfuerzo. Hay distintas causas que pueden provocar esto. Por ejemplo, dolores del aparato muscular. Se cree que funciona mal el aparato respiratorio. Por ejemplo, los animales jóvenes con sobrecaña, donde hay un dolor importante. El animal es como que va jugando con la lengua y con el paladar blando. Y este empieza a hacer un sonido anormal en la expiración más que en la inspiración. ¿Por qué? Porque hay salida de aire a través de la boca en la expiración y eso no se considera normal en el equino. Siempre la salida del aire tiene que ser a través de los ollares si el paladar blando está funcionando normal. Otra causa es que el paladar blando sea más largo de lo normal. También puede ser que el cartílago epiglótico sufra una hipoplasia o una disminución de su tamaño normal, no se haya desarrollado. Entonces el paladar blando en el momento de la inspiración y expiración no puede quedar por debajo de la epiglótis y lo va cabalgando. Hay distintas cirugías descriptas para esta patología. Una forma muy sencilla es atar la lengua desde la base por medio de una venda tipo Cambridge, hacer un lazo, irme hacia la base, traccionarla hacia adelante a la lengua arrastrando así el paladar blando hacia oral y esa venda tipo Cambridge amarrarla por debajo de la mandíbula del equino. En este caso lo que vamos a hacer es arrastrar el paladar blando durante el ejercicio y no va a poder haber un desplazamiento dorsal del paladar blando que es el nombre que recibe esta patología. También después hay distintas técnicas quirúrgicas que la mayoría consiste en una pequeña resección del paladar blando a ese nivel con las complicaciones posteriores que me puede provocar.